¡Hola Topos Locos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Steve's Steps. En este mini video les voy a enseñar cómo pueden obtener el nuevo glider y la nueva escalera de chocolate en la nueva actualización. Así que para empezar lo primero que tendremos que hacer será venir al metro 300 de la tercera montaña. Tendremos que venir caminando por aquí y subiremos este árbol que se encuentra de este lado. Tengan cuidado porque se les puede caer la escalera, pero bueno, una vez que lleguen a esta parte tendrán que subirse por aquí a la izquierda. Subirán un poquito más y en este árbol van a subir. Como pueden ver aquí está la escalera, más bien el glider de la águila. Está un poco chistoso porque, miren, me la voy a equipar. Voy al inventario, a... ¿Dónde están los planeados? Ah, aquí está, aquí está. Vamos a equiparlo y no sé por qué, pero el águila solo tiene un ojo. Está un poco raro, miren. No sé por qué, pero le falta un ojo. Pero igualmente está muy padre, así que lo pueden conseguir solo en esta semana. Para la escalera nos vamos a teletransportar a la montaña número 1. Y tendremos que ir al metro, creo que 400, donde está la casita de dulces. Y vamos a ir caminando por acá. Una vez que lleguen se van a subir y de este lado podrán encontrar en la chimenea la escalera del chocolate. Está muy padre esta escalera. Igualmente recuerden que solo se puede conseguir esta semana, así que yo que a ustedes le metí a pata. Se la equipan y de este lado la pueden ver. Está muy padre. Esto sería todo por el tutorial. Espero que les haya gustado. Y más tarde voy a subir la guía de los 300 a 400 metros. Adiós.